super, era la que traía al enemigo wey, checala ya se cual ya agarraste tu sub a ver goca, ven, andale cabron checate a ver si te sirve esa, mas que la ladyfinger si te sirve mas, suelta la ladyfinger wey como suelta las armas te vas el inventario y le presionas ye wey como ves de vez tienes la si o no hombre, ya no la piensas tanto ya saquearon todos lados, hay munición hay cajas con dinero, nos han saqueado tiene el baño wey busquen, busquen a ver que mas hay, si hay cosas ocultas frasco de salud alguien la agarró wey alguien la agarró wey alguien la agarró wey si no puedes, quédensela quien quiere esa escopeta si quiero pura su fusil agarrarte esa escopeta, a lo mejor tienes una escopeta mejor que y la agarró wey ya agarró una wey si pero es mejor fíjate wey cuando aquí pasa una escopeta y le apuntas a la que quieras agarrarte y si es mejor en algo peor wey por ejemplo ah pues entonces hay que se quede bueno me la llevo de repuesto a ver debe suelta la debe debe no se agarró comparta la solté y desapareció en el limbo wey no que madre debe la agarró wey pues solo si lo tengas grabado nooo necio estoy grabando pues el chiste que la estaba viendo yo el menú lo tiré y ya no está jajajaja pero esta boca boca ya se fue wey che boca me avisa wey ya wey se desvaneció hay que ir a un punto de guardarlo y luego le seguimos o que onda si simon simon hay que salir pues de aquí aaaah ya nos dejaste wey aaaah subanse princesitas dale 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 es automática no tengo que dar nada wey si nos arrimamos a los postes verdes se salva automáticamente wey no 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 has dado el primer paso en tu viaje oh la cabeza miren ahí está la aah ya está parpadeando lo primero que debes saber es que la cámara es real mucha gente intentará confundirte o utilizarte pero no dejes que te desvíen de tu objetivo la cámara existe y la encontraremos le valio le valio le valio este mundo está lleno de peligros el fin de tu camino te estaré observando oh vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahora aléjense 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 otra vez venganse para acá aléjense y hay que volvernos a arrimar para guardar otra vez después del mensaje que nos dieron wey vuelve a guardar cochinada hay que alejarnos wey hay que alejarnos mucho y luego nos arrimamos y te da la opción de volver a guardar wey ah si no que se joda wey hay que avanzar y acá nos va a dar la opción de guardar wey ahí está ya nos la dio todos aquí le seguimos luego wey aaaah bendigo se c... se me cae el posto ahí ya me siento mejor se le contra los pies ahí ya ya yaид ya no se que, zah caiga un lado caiga un lado ya! murió 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 ah guasa 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 guasaún siyy ya acabo de locuase pero se le contraña ose reparo reparo luego le seguimos ahah grabando Ya está grabando, debe, más te vale que ya te pongas al tiro Ahora sí, ya te invité como 50 veces, güey Y nomás no 50, güey, eso no es mentira, güey, no, eso ha sido una No, mínimo 5 A ver, a ver Escoge tu personaje, güey Elige tu personaje, traigas al Al francotirrador Dijiste que ya te había salido A lo justo y sigues jugando Se está haciendo pato, pues se dice que cuánto faltaba Para terminar la disco, güey Si tú crees Cuánto falta, cuánto falta Pues ya, ya, salte Vamos a hablar a Microsoft para que lo baneen Al cabrón Hay que presentar queja, güey Porque no te une eso y cuando se te debe de unir Ya, maté un civil, güey Ya, dale Te voy, amor Andale, dices, ahí voy, ahí voy, ahí voy Y duras millones de años en salirte Del juego que andas Bueno, ese juego es que no tengo que parar Andale, pues, ya No ocupas ni, no ocupas ni cambiar de disco Ahí lo tienes en descarga digital Nomás ponle inicio rápido Borderlands Vámonos Debe, 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 no veo ningún Borderlands ahí, güey Ah, caray ¿Quién te piso, güey? Borderlands, debe, Borderlands Al tiro, Borderlands Ah, güey, ya me salí, güey, ya me salí ¿Y para qué te vas a la interfaz? Ahí en inicio rápido Vámonos, Borderlands Ahí tiene que estar en tu lista de juegos recientes Además son dos segundos, güey ¿Cuáles dos segundos? Caray Que hubo, ya los dos segundos ya pasaron de B Aceptar invitación de juegos Ah, caray, ya ves No me ves invitado, no me ves invitado Caray Es 50, nada más ayuda Pues no se guardan las 50, se guarda nada más la última Se van sobrescribiendo Oye, los logros del Black Ops 1 ¿Qué? De los zombies nos faltan, ¿no? Sí ¿De cuál zombie? De los zombies del Black Ops 1 ¿El 1 o el 2? El 1 No, pues todavía no empiezan a sacar el pack de los dos Vamos a ir por orden ¿Quién? ¿Quién está sordo? ¿Quién quieres? ¿Cuál te gusta? Pues los del, los del, los del Call of the Dead Es primero Y el Y del De La Casa Blanca, ¿no? Creo que es Donde no hicimos ni madre Creo que nunca jugamos Las partidillas ¿Sabes quién sabe? ¿Sabes quién? ¿Quién sabe de esa? El Este cabrón Orlando Ya pues, ya estamos todos A jugar Uy, Orlando ¿Eh? Aquí nos quedamos Ay, maldición Tengo esa cosa aquí en las manos Ya les contigo Maldición Tengo esa cosa en las manos, cabrón A ver Vamos a Vamos a Vamos otra vez de regreso a la cueva Este juego Este juego está bien raro Porque Haz de cuenta Pongan la atención Maldita De lo que me dice Nunca los dijiste Cuando vuelves a cargar el juego De la última caverna O jefe Que donde el último jefe Donde hayas estado En el último jefe Si vuelves a cargar el juego Vuelven a aparecer las armas Y todo lo que había ahí dentro No exactamente No exactamente Las mismas Pero Los cofres Que abrimos Un cofre de armas Ay, güey Me atoré ¿Qué pasó? Pero Por ahí Vamos, vamos Vamos, vamos Ha recibido El arma Terrible matador Ah, qué caray Con el jefe No te hagas pato Ahí el log dice Que agarraste un arma Y te hiciste pato Como el bebé Y luego Dices que el bebé Se hace pato, güey La agarra sin querer No fue a favor Ah, qué caray Ah, qué caray Acaparador De Y armas ¡Andale! ¡Andale!